Madame et Messieurs, Signore, Signori, Asitaka, Asitaka. Iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lennie Lutier. Hola a todos, bienvenidos otra vez de nuevo a este podcast al que hemos bautizado hace ya casi un año, como La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lennie Lutier. Mi nombre es Sebastián Arnolfo Padilla y estoy con mis tres compañeros que pasan ahora mismo a introducirse. El Arnolfo era así, poco demostrativo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Mangia Caprini hoy, ¿sabes? ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Bien? Yo soy Juan Vargas. Vargas, Vargas. Bueno, me alegro. El comienzo final. Mi nombre es Lea Debeki y algunos me conocerán tal vez como El Oso Libidinoso. Muy lindo. Y también tenemos al columnista que no sé cómo se hará de llamar hoy. Hola, yo soy Carlitos. En este episodio tan especial, el número 23, va a ser dedicado muy exclusivamente a Carlitos Núñez Cortés. Ya habíamos hecho un especial sobre Daniel y ahora nos toca hablar de nuestro querido amigo Carlos. Vamos a hablar de él como luthier, como músico, como actor, como escritor de libros, como un montón de etcétera. Y testimonios de gente que lo ha conocido de cerca. Sí, la idea es un poco terminar de hacer el perfil de este señor para ver si lo que sospechamos es cierto. Claro. Y decidimos estrenarlo ahora porque el día de ayer, 15 de octubre, cumplió años nuestro querido Carlitos. Así que vamos a celebrar con él y con ustedes su cumpleaños hablando sobre él. Maravilloso. Es genial. Nosotros ya hemos hablado de cómo lo conocimos en el tercer episodio. Si usted, señora, señor, chico, chica, no lo escuchó, vaya ya mismo a hacerlo. Así que eso no vamos a tocarlo. Pero sí vamos a hablar de él, como dijimos antes, en varias facetas. Como por ejemplo, cómo es Carlitos como compositor musical. Que es una parte fundamental de él. Probablemente el aporte creativo más importante de Carlitos en el grupo. No entiendo muy bien por qué él nunca escribió letras, ¿no? Siempre se dedicó a la composición. Muy poco, lo que escribió es poquísimo. Sí, muy poquito. Muy poquito. Una lástima, porque la verdad que tiene un decir tan lindo que yo creo que podría haber escrito lindas páginas. Pero bueno, él siempre se abocó a la cuestión musical y a mi entender. Y yo creo que a ustedes, las composiciones más lindas del Luthier han sido partituras de Carlitos. En muchos casos, no digo en todas, pero en muchos. Pero en la mayoría. Sí, sí. De hecho, su carta de presentación en el Luthier, por supuesto, cae con el teorema de Tales. Y a partir de musicalizar ese teorema, consigues el lugar en ese momento, en el grupo, ¿no? Cabeza a cabeza con Mazana. Y bueno, se perfila después como un compositor de un amplio espectro, ¿no? O sea, este... Exacto. Pero aparte tiene una complejidad armónica, pero al mismo tiempo una simplicidad melódica que hace que las composiciones sean bellísimas realmente. Son obras muy cantables, por lo general. Sí. Pero nada fáciles de tocar o de interpretar. Son obras bastante complejas. Sí, digamos, en la prehistoria lutheriana los compositores eran Mazana, Núñez y aportaba muy poquito Yushin en la prehistoria, los musicales me refiero. Claro. Como decía Seba recién, el teorema de Tales, que es su obra de presentación, digamos, Carlitos era muy pibe en esa época. Realmente era muy jovencito y es una composición extraordinaria realmente. Es una hermosa partitura. Sí, sí, arranca metiendo, por supuesto, no en ese mismísimo momento, pero casi inmediatamente mete como un hit. Te lo pinta Carlitos como es su personalidad, digamos. Decir, bueno, ¿de qué manera me organizo yo para aprenderme esto? Esta cosa entre el juego, la música, la ciencia. Me parece que con esa obra ya te lo pinta él como personaje dentro del grupo y perfila, digamos, a una cuestión humorística sin haber, por supuesto, hecho esa letra, pero sí, la idea, ¿no? El sentido del humor, esa es una sensación que tengo yo. Conceptualmente. Claro, el concepto que tiene de humor el tipo ya lo plasma ahí, digamos. Y vos fijate que hay algunas obras tempranas de él, ¿no? Un tipo que no llegaba a los 30 años, te compone el concerto de grosa La Rústica, por ejemplo. Claro. Claro, que es Gloria Osana. Gloria Osana. Son partiduras complejísimas y muy bellas, además. Digamos, entra Le Lutier y se pone a armar junto con Jorge Gerardo Blanca Nieves. Digamos, vos empezás a escuchar Blanca Nieves y hay mucho Núñez en música ahí. Digamos, él se mete y entró con todo. No, no digo, bueno, voy a aportar. Blanca Nieves, hay mucho de Carlitos en los músicos. Sí, sí, claro, claro. Cosa que nos deja muy en claro también en el episodio de Musicistic, cuando él habla cuando vuelve, que vio un ensayo, y los chicos le preguntaron, ¿y qué te parece? Y él ya empezó, bueno, hay que cambiar acá la nota, bajar acá. Creación a full, creación a full todo el tiempo, constantemente. ¡Gracias! 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 La pregunta podría llegar a ser la siguiente, a ver si podemos jugar un poco con esta idea. Mira, nosotros hemos dicho en varios de esos episodios que Marcos es el humor de Le Luthier. Usted lo ha dicho. Sí, sí, sí. Más allá de que es la voz, el humor de Le Luthier en principio siempre fue Marcos. La música de Le Luthier, cuando uno escucha de Le Luthier, ¿escucha Carlitos? Ah, yo te diría que... Ah, ¿qué pregunta me haces a esta hora, Padillo? Sí, sí, sí. Yo te diría que mucho, pero no sé si todo, ¿eh? No sé si todo bien. Pero, a ver, creo que las mejores canciones de Le Luthier sí son de Carlitos. Esas obras más cantables, ahí sí me animaría a decir, eso es Núñez. Bien. Mirá que hay mucho Jorge cantable también, ¿eh? Hay mucho Jorge música popular en Le Luthier. Yo les tiro mi idea, a ver qué opinan. Dale. Yo creo que Le Luthier musicalmente se puede dividir en etapas. Yo creo que los primeros cuatro años de Le Luthier es Gerardo a full, con ayudas de Jorge, pero es Gerardo a full. Los setenta hasta, por ejemplo, setenta y tres hasta el ochenta y cinco es Núñez Hachar. Siento que me atan a ti, tus adorados cabellos, tu sonrisa y esos dientes, oscuros desordenados, el perfil de tu nariz, clara imagen de un anzuelo, y tus pechos inocentes, que yo mordí fácil. Y que a partir del ochenta y siete, con viejésimo, hasta el día de hoy, ya es más Pucho Marona. Y que se nota, uno escucha esos shows en esas épocas y se notan las diferencias musicales. Creo que haces esa referencia y yo puedo coincidir, pero creo que se nota porque no parece mucho Marcos, digamos. Cuando Marcos se empieza a bajar un poco de meter ideas y textos, que era la dupla, digamos, más jugosa para mi gusto, de composición de obras en el Luthier, se empieza, por supuesto, se tienen que hacer más presentes Pucho y Jorge, ¿no? Para empezar a crear espectáculos o llevarlos más para adelante, digamos, ¿no? Entonces ahí Carlitos queda un poco rengo, digamos, componiendo medio solo, ¿no? Sí, sí, es correcto. Sí, de hecho, obras fuera de Marcos, ¿qué compuso? ¿El Rhapsody in Balls, que la hizo con Jorge? Valdemar, Dilema de Amor, La Vida es Hermosa, Fronteras de la Ciencia, El Negro Quiere Bailar, Selección de Bailarines, Bote Ortega, La Hora de la Nostalgia, Fly Arways... Pero ahí hay mucho de Munstock ahí. ¿En cuál? Las que nombraste las últimas cinco, por lo menos, son de Munstock, las letras. No, te estoy nombrando todas de texto Pucho Marona, es la única que colabora Marcos, después es en La Hora de la Nostalgia, pero es un proyecto Pucho Marona, con música de Núñez. Bote Ortega es un proyecto Pucho Marona, con música de Núñez. Fly Arways, Pucho Marona, con música de Núñez. Vive es un tesoro, Romance el joven conde, también Pucho Marona. ¿Dilema de Amor es música de Núñez? Sí. Sí que se tuvo que internar viendo Pasión de Sábado. Ah, tenés razón. Pasión de Sábado es un programa televisivo de música de Cumbia de acá, Argentina. Yo insisto, para mí, las mejores canciones, esa música con la cual te vas cantando, yo sigo eligiendo a Núñez por los otros autores, donde sí reconozco que Jorge tiene muy buena música popular, pero me gusta mucho lo de Núñez. Es que vos dijiste algo clave, Juan, la parte melódica, la joya de cualquier obra, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, bueno, la armonía, qué linda, pero me llevo la melodía, que es la que me llevo cantando, y sí. Claro. La verdad que sí. Porque vos tenés partituras monumentales hechas por Pucho, qué sé yo, la versión de Cardoso del disco, guay, está bárbaro. Sí, sí. Pachostroff, también. Pachostroff es una de las poquísimas obras López Pucho Núñez. Claro. Pucho armó todo lo que es la sinfónica y Carlitos viste el piano. Si tienen que elegir una obra, una sola obra de la pluma de Cardoso, musicalmente, ¿con cuál se quedan? Pero pará. Si quieren rompo el hielo yo y les digo, a mí me gusta mucho, 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 musicalmente Caffey. Me parece que es una cosa increíble que la podés poner de fondo y deleitarte con lo que toca este tipo. Y se le ocurrió a esa cabeza, es magistral esa obra. Yo me quedo con esa, como compositor. Yo te digo otra, que mil veces la canto solo, de golpe, se me viene a la cabeza. El Tom McCoffee. Tom McCoffee, Tom McCoffee, Tom McCoffee, Tom McCoffee, Tom McCoffee, Tom McCoffee, Tom McCoffee. El segundo, boludo, ¿entendés? Si me quedo cuarto. No, bueno, el Singing to Me, el número musical final de Cartas de Color, también es otra belleza. Sí, totalmente. ¿Y vos, Juan? A mí me parece que me quedo con el oratorio, che. Y volvemos a lo que dice Seba, ¿no? Lo de la melodía, que el oratorio tiene muchas melodías que son para cantar en cualquier momento, que te la quedas cantando. Te queda en la cabeza. Sí, 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 sí. Claro. La música del Edipo de Tebas es otra maravilla. Lo de Edipo de Tebas, con su trío de vientos. La verdad que uno dice, es un compositor de la gran flauta. Yo me debo a mi público, que bueno, todavía no lo encontré. Eventualmente va a aparecer alguien que se... Vos le debés al público, qué distinto. A mí le debo. Varias disculpas le debés. Seguía diciendo... Che, y además una cosa más que esto tiene que ver un poco con su personalidad. No es pura inspiración. Lo que digo es que es un tipo tan metódico y tan estudioso que él tiene que hacer la cumbia. Nosotros conocemos ya la anécdota de la cumbia, la podemos contar igual, ¿no? No es cuestión de agarrar y decir, bueno, con lo que me suena y mi talento alcanza, sino que el tipo se pone a estudiar, a ver cómo Corno es una cumbia lo más exacto en estilo posible. Y así ha hecho con todas las partituras del Luthier. Sí, claro, sí. Me acuerdo en algún momento cuando él compuso Kathy, él en alguna charla me contó que se compró las partituras de Scott Joplin para estudiar las partituras de Scott Joplin. Y entonces a partir de ahí sí, inspiración y talento puro para crear una partitura original. Sin dejar de ser Núñez Cortés y sin dejar de componer a la manera de otro tipo. Exactamente. Hola, mi nombre es Osvaldo Baquique, originario de Caracas, Venezuela, actualmente viviendo en los Estados Unidos. Y en 1997, a la salida del espectáculo Un Encanto con Humor en el Teatro Teresa Carreño, me conseguí con Carlitos Muñez Cortés. A la salida de la función, ya en el estacionamiento, estaba yo allí y de repente lo veo pasar. Entonces lo alcanzo y lo saludo. Por supuesto yo importunándolo, pero no podía dejar de pasar la oportunidad. Para ese entonces pertenecía a un grupo profesional llamado Camerata de Caracas. Un grupo que hace música medieval, renacentista y barroca. Yo estaba en la parte, digamos, de la Comerata de Barroca, que era el grupo más grande. Pero siempre, digamos, inserto o inmerso, mejor dicho, en ese tipo de estilo de música. Y una pieza que a mí siempre me gustó, que es una de mis favoritas, es La Belliga de la Sosa Mosa. Entonces, en un momento de ocio, me había puesto a transcribir de la grabación de audio de Mastro Piero que Nunca, la pieza. Bueno, un buen día me despierto, prendo la computadora y apenas el primer correo que entra viene de Carlos Ruñez Cortés. ¿Qué? Imagínate que veo ese nombre en mi lista de primerito, en mi lista de correos. Entonces me dice que Jesús le había mostrado la transcripción que yo había hecho, que estaba muy buena. Es impresionante que pudiera llegar a ese grado de exactitud. Pero que sin embargo había un par de detallitos. Y que me dice, aquí te anexo la partitura para que las puedas corregir. A partir de ahí, bueno, comenzó un contacto más frecuente. Estando yo en mis clases de composición, una de las obras que decido escribir es un rap time. Estuve varias semanas trabajando con mi profesora de composición en el rap time. Lo termino. Tiene los requisitos que me había puesto la profesora y creo que estoy satisfecho con lo que es. Y mi profesora me dice, oye, ¿y no tienes algún amigo pianista que lo pueda tocar? Porque no es lo mismo escucharlo en la computadora que como un pianista en el piano real. Porque siempre hay un feeling, hay una cuestión. Entonces el pianista le pone. Y entonces dije, bueno, el único pianista que yo conozco es Carlito. En la noche lo pensé mucho. Y eso de las 11 de la noche le escribo un mail a Carlito. Dice, Carlito, no sé qué, compuse este rap time. Y me gustaría cuando tengas tiempo, sin ningún tipo de apuro, etc. O sea, con todas las aclaratorias y salvedades del caso, que le echaras un ojo a ver qué, bueno, qué te parece. Y por favor, envíame tu crítica. Cuando me levanto a las 6 de la mañana, lo primero que consigo en WhatsApp es un mensaje de Carlitos con dos audios. El primer audio es el interludio de mi rap time, tocado por él. Y el segundo, con su crítica, una petite crítica. Wilferico, querido, mi querido amigo. Ahí va mi versión de tu interlude. Me permití hacerle dos o tres cosas. Y en lugar de ir a si bemol al final, termino en fa, porque es mucho más lógico. Esa modulación es muy rara. Terminando en fa, después podés pasar a mi bemol si querés. O hacer un par de compases de transposición. Por lo demás, todo bien. Seguí dándole nomás. Sí, imagínate tú. Digo, pero yo le mandé esto a las 11 de la noche, hora de aquí, que ya era madrugada en Buenos Aires. Y cuando me levanto, ya tengo la versión grabada, aunque sea, no toda la obra, pero sí el interludio. Y el comentario de Carlitos. O sea, una cosa así como que, no lo puedo creer. Pero así, de un día para otro, y en pocas horas ya tenía la respuesta. Es una persona muy, 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 muy grande. Muy buena gente. Digamos, realmente es un tipo muy completo, digamos. Sí, totalmente. Y yo con respecto a la parte instrumental, digamos, por supuesto, destacamos el piano. Es casi una obviedad. Pero no por eso no podemos llegar a dejar de decir que pianista de la recontraputísima madre, así que todas las hermosas letras. Realmente, cuando vos ves a un tipo que está haciendo el concierto de Munchstrop, que le pasan todas esas piruetas y todos esos gags en el medio, y encima toca en serio. A vos te parece que es una boludera lo que hace el tipo. Pero cuando prestás atención, ¿no? ¿Cómo toca este tipo, viste? Sí. Hay muchas obras en las cuales vos ves que él está tocando. Se me ocurren ahora dos. Las Majas y la Rhapsody in Balls. Que las manos, las manos están sobre el teclado, pero todo el resto de su cuerpo está en escena actuando. Sí, bueno. McCoffee igual, también. McCoffee, también. Sí, McCoffee. Sí, sí. Tremendo. Pero realmente es muy impresionante, tenés que tenerla demasiado atada, ¿no? Para manejarlo así. ¿Podríamos hacer un listadito de los instrumentos que toca al margen del piano? Así, rápidamente, digamos, ¿no? Sí, a ver. Bueno, percusión ha tocado bastante percusión. Sí, sí. Sí, que los bongós, la maraca, el cocófono. Sí. Bueno, esa pena ducha también, que es percusión. Claro. Un tubófono silicónico y parafínico cromático. Yo creo que ahí están sus instrumentos, el piano y el tubófono, ¿no? Son los que lo identifican. Por supuesto, sin lugar a duda. Sí. Pero bueno, ha metido flautas también. Sí, bueno. La mocot, que tiene una digitación endemoniada. También. El ovni. Bueno, después los de teclado, como la manguelódica y la mandocleta. Sí, señor. El órgano de campaña, digamos, que ya son instrumentos de teclado. La ferrocalíope. Sí, la ferrocalíope. Dactilófono. Sí. Llegó a tocar el gonghoma pistones en el lago encantado. Está bien. En el piano. Sí, señor. Y no nos olvidemos también de las tablas de lavar en Pepper Clemens, que es otra percusión. Las bocinetas en las obras de jazz también. Sí, sí, sí. Tocó todo. Pasó por todos los instrumentos. Multistrumentista. Y el campanófono de 2013. Sí, señor. La segunda versión. Tenés razón. Que lo reemplazas a Jorge. Las flotas celtas que tocó en Valdemar. Acordeón, verdulera. Sí, también, claro. Digo, hay que tocar los bichos esos. Con los bajos y... Claro, claro. De hecho, el acordeón, tocar el acordeón caminando era una de las pruebas que le hacían a los suplentes. Ah, mirá. Claro, aparentemente es muy difícil de hacer. No sé, yo no sé tocarlo ni sentado. Y en esa época, claro, tenías el séptimo regimiento donde tenías el acordeón y después el ictícola. Sanictícola, claro. Claro. Era Sanictícola el que nos afinaba la pesca. ¿Te la cuenta? Tan santito que parecía. Bájame lo que lo descaronice. Bueno, también ha tocado la guitarra. Bueno, 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 pará, pará. Sí, ahora a primera vista. El latín. Pero es un grosso, pero no exagere, espadilla. Tocar la guitarra es otra cosa. Bueno, pero a ver. Bueno, pero toca. Igual, ojo, pará, ustedes se ríen, pero este señor un día en la casa de su mujer Valeria me enseñó a tocar pasión bucólica en guitarra. Guarden, ¿eh? Uf, qué linda, qué linda información. No es que estaba haciendo el bajo nada más, agarró, hizo los acordes, hizo mis y séptima, re menor y yo, y tocó la canción entera. Sí, señor. ¿En serio? Sí, señor. Me muero, verlo tocar la guitarra, me muero. A mí se me cayeron los pelos. Sí, sí, sí. Estaba intentando tocarlo y digo, me faltan cuatro acordes y Carlos me dice, dame la guitarra. Es honestos. Pa, 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 pa. Uuuh. Y todavía no se ve estrenado de los pruebas Mastropiro. No lo había visto tocando la guitarra jamás en la vida. Mirá vos. Ahí tenés. Guau. Se gana la vida tocando, pero es un pésimo guitarrista. Hola, queridos podcastos. Mi nombre es Patrick McLeinchus. Llevo una web sobre Leloutier, concretamente leloutier.es. También algunos me conocen por mi alias, Vicente Rodríguez. Conocí a Carlos Núñez hace mucho. Me parecen mil años y, de hecho, fue el milenio pasado. Es una persona fascinante, que duda cabe. De todos los Luthier, es el más vinculado a España por razón de sus antepasados. Y cuando está aquí, juega a hablar como un español. Ya no bosea. Tutea. Y sabe perfectamente que en Madrid se come tal cosa, en Bigot tal otra, y en Murcia, la tierra de sus abuelos, lo que corresponda. Yo diría que la cualidad que más admiro en él es la felicidad. Porque no solo transmite todo el tiempo que es una persona feliz, sino que tiene la cualidad de hacer felices a los demás. Es decir, si conversas con él, vas a sentirte feliz durante el tiempo que lo hagas. Creo que por eso Carlos quiso dejar el grupo y, por ejemplo, Daniel o Marcos no. Porque a Carlos, estar en Le Luthier, le supuso la suprema felicidad. Pero llegó un momento en que hacer dos funciones los sábados le empezó a resultar más cansado que divertido. Y entonces decidió hacer una sola. Y llegó un día en que pensó que ya había salido tantas veces al escenario que echaba de menos hacer otras cosas. Y por eso se fue. Para seguir siendo feliz y divertido. Por suerte para todos, ahora le divierte la radio. Qué cosas, ¿eh? Carlos, además, hizo algo muy importante que parece tan evidente que a veces tapa esa relevancia. Permitió la retroalimentación del fenómeno fan. Me explico. Le Luthier comienza en su andadura profesional y van presentando obras y espectáculos cuyo destino es ir quedando enterradas en el olvido, salvo las que se rescatan para las antologías. Entonces, cuando llevan unos 30 años de andadura, en parte por circunstancias y desde luego gracias a que Carlos lo desea, Le Luthier y los fans se encuentran. Hacen una especie de cortocircuito. Y gracias a los encuentros, las famosas quedadas que decimos en España, a las páginas web que empiezan a crearse y se nutren de material original, que sobre todo es Carlos quien facilita, se produce una especie de diálogo, de reflexión colectiva sobre qué son Le Luthier, qué representan y qué hicieron antes. Se organizan listas de preferencias, se intercambia mucho material, se difunden obras antiguas, etc. Y Le Luthier entonces tienen por primera vez un lugar al que mirar. Es una especie de teatro rosario permanente donde se puede tantear, indagar qué es lo que más gustó y tal vez sacar ideas. Esto también se vio con motivo de las celebraciones por los 40 años, por ejemplo. Finalmente, quiero dejar una reflexión personal. Gerardo ideó todo. Escribía letra, música, construía instrumentos. Él era, en buena medida, Le Luthier. Carlos es eso mismo, un Luthier total. Del mismo modo que el orratorio, el original, es una obra que en sí misma resume toda la obra de Le Luthier y que puede mostrarse a quien pregunte qué hacen estos tipos y escuchándola lo puede comprender. Bueno, pues Carlos es el único, aparte del mismísimo Mazana, que incorpora en sí mismo lo que es ser un Luthier. Probablemente sea el timbre, el timbre de Le Luthier, ese contratenor que él tiene. Y creo que junto a Daniel son los únicos dos que mantuvieron el registro de voz siempre. Porque Marcos la perdió en algún momento, a partir del noventa y pico, pierde la voz que tenía antes, ya no puede cantar. Daniel y Carlitos siempre lo pudieron mantener ahí adelante. Sí, y Daniel y Carlitos casi prácticamente los solistas en Le Luthier. Sí, los solistas, claro. Sí, señor. Totalmente. Este triunfo le canto con alegría, porque me quiere tanto la yegua mía. Porque me quiere tanto, y lo demuestra, que mi bala yegua nuestra. Pero en las obras vocales, como decía Seba, en las obras vocales, la voz que... En Somos Adolescentes lo escuchás clarito a él. Claro. Viste, la voz de Daniel siempre quedaba en un segundo plano. La voz de Carlitos es la que queda en el primer plano. Convengamos que al ser primer tenor, en las obras vocales, la línea melódica por lo general la lleva al primer tenor. Claro. Entonces, no solamente su voz destaca por la voz, sino también por la partitura, ¿no? Sí, sí, a Daniel y a Pucho los tenés que hacer un esfuerzo para encontrarlos a veces en las obras. Sí, totalmente. Pero es más, sabés que están cantando los cuatro, digamos, o los cinco. Decís, ¿dónde está Pucho? ¿Viste? Y te dice, bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Y a los que no nos compran, nos los comemos asados. La pasada. La pasada. Hola, mi nombre es Eduardo Valero y pertenezco a CalMéxico. Yo sabía que a Carlos lo apodaban el loco, pero me di cuenta de su apodo un día que, viniendo a México en uno de los conciertos que hicieron aquí, me pidió que lo llevara a las pirámides de Teotihuacán. Habíamos acordado la hora para que lo recogiera en el hotel y con un grupo de amigos de CalMéxico pasamos por él, lo recogimos en el hotel. Cuando se sube a la camioneta, él sacó de su maletita que traía, siempre que llegaba con una cangurera, una mochilita, una de estas que se ponen en la espalda, y saca un gancho de ropa, de esas de las pinzas de ropa con las que se utiliza para colgar la ropa cuando uno la lava, en el tendedero, y la pone sobre el cinturón de seguridad. A mí me llamó la atención, yo iba manejando, pero lo dejé pasar porque la plática estaba muy interesante. Y cada cierto tiempo agarraba la pinza y la desplazaba hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del movimiento anterior. Y así se pasó casi todo el trayecto del hotel hacia las pirámides, que más o menos fue como una hora, iba subiendo y bajando la pinza, me llamaba mucho la atención. Pero bueno, llegamos a las pirámides, y viendo las pirámides y todo eso, se acercó una persona vendiendo tunas. La tuna en España le llaman el higochungo, es el fruto de nopal como tal, de las pencas de nopal. Entonces, yo me acercé con Carlos y dije, oye, ¿se te antoja? Son muy frescas, que no sé qué. Y me puso unos ojos muy, me peló unos ojos así grandotes, ¿no? Dice, oye, pero mira, ahorita te las compro y tomo para que las tomes, comas la fruta, etcétera, ¿no? Y fui y compré una bolsita de tunas y regresé. Y a regañadientes le dio una mordida. Cuando nos regresamos volvió a sacar la pinzita y la subía y la bajaba con todo el trayecto de regreso. Al final, no me pude aguantar las ganas y le dije, oye, pues, ¿para qué haces esto? Y se atacó de la risa y dice, no, nomás para divertirme un rato, pero te voy a hacer un reclamo cariñoso. Le digo, a ver, ¿qué pasó, Carlitos? Pues, la verdad es que yo a mí no me gusta comer frutas con semillitas y tú me hiciste tomar una tuna. Le digo, bueno, no lo sabía, me lo hubieras dicho. Dice, no, y agarra la pinza y me las pone en la nariz para que lo recuerdes. En el escenario también era actor y era uno de los mejores actores para mí por lejos de Le Luthier. Con todo el amor que le tengo a Daniel, pero Carlitos actuando era increíble. Sí, pero la primera línea era Marco, Daniel, Carlitos, digamos. Ahí los tenías a los tres tipos. Después vos le ponías el orden que quieras. Carlitos te creaba personajes y era más de expresiones. Era más divertido, Daniel era más pícaro y cosas con la gente, era más complicidad de audiencia, pero Carlitos era el actor nato. Claro, Carlitos es la sobreactuación, pero la sobreactuación bien graciosa. Digamos que el personaje es desbordado todo el tiempo. Claro, desde el punto de vista actoral, Carlitos también jugaba varios roles. Porque depende con quién interactuaba, él tenía el personaje. Viste el dúo de clown donde vos tenés al cara blanca, digamos, y al Augusto, donde Le Luthier típicamente son Marcos y Daniel. Sí. Carlitos a veces era el cara blanca, o sea, era el que arretaba a Daniel cuando Daniel hacía las cosas mal. Desastroso, todo, un desastre. Arruinaste todo, todo, todo. Echaste todo a perder, todo. No eché nada a perder. Estaba echado. Pero también a veces Carlitos jugaba ese otro rol de ser el que se zafa y el que dispara para cualquier lado. Tomando el rol del Augusto, digamos, del personaje del tonto, digamos. Yo era un infeliz. No, 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 no. El otro. Yo era otro infeliz. Sí, sí. Estaba hablando de un travesti también, o los peces bien porque no engordan. Sí, o esa, qué sé yo, por ejemplo, cuando entraban a saludar y Daniel se quedaba saludando con la gente y entonces él lo echaba, pero después se quedaba haciendo ese gestito, ese gestito de como que se levantaba la pollerita. Entonces podía adoptar distintos lugares que lo hacían muy presente a él como actor en el espectáculo completo, digamos. ¿Y qué significa independencia? Independencia viene del latín. In, ¿qué quiere decir adentro? Y dependencia, que a su vez proviene de de y pendencia. O sea, algo que está pendiente. Pendiente. Pen, Poder Ejecutivo Nacional. Y diente, de diente. O sea, doble en té, en té, en dentro de. Y té, bebida que se prepara por infusión. O sea, que el Poder Ejecutivo Nacional tiene pendiente tomar el té. A mí siempre me resultó el Luthier en el escenario, el simpático, digamos. Totalmente, es lo que te iba a decir. Para mí ha sido un actor tremendo dentro del Luthier. No sé si él se reconoce como un gran actor. Yo creo que, por supuesto, se va a reconocer primero como músico. Pero para mí es ambas combinaciones. Porque, así como alguna vez dije que un ojito siempre puesto en dañero, que no fuera el protagonista de la obra, porque algo iba a ser. Carlitos, cualquier participación que hacía, te destornilla de risa por la locura que acabá de hacer. O de un traspié. La sensación que a mí me daba como espectador, digo. No es que sé que esto era así. Como que disfrutaba mucho lo que estaba haciendo arriba del escenario, ¿no? Vos lo veías siempre como un tipo feliz. Como un tipo contento, estando haciendo eso que estaba haciendo. Escucharos decir eso me alivia. Porque Arpía, en su palacio, con su corte de bellas damiselas, ofrece vicios desconocidos. ¿Desconocidos? Sí. Pero se aprenden fácil. Otra cosa para valorar es que el tipo rema como ninguno. O sea, aún en las obras en las cuales los Luthier o él no estaban muy convencidos de lo que tenían que hacer, el tipo le ponía todo para sacar lo mejor posible de la obra. De hecho, me da la impresión que hay algunas obras, como por ejemplo la serenata antrológica. Hoy conocerá a su futuro esposo, no podrá rechazar su amor. Es un músico grandioso, atractivo y seductor. Ese hombre hoy llegará a cantarle una serenata. Y si no llega, avísenos para hacer la fe de ratas. La sostiene con la actuación, porque ni en el texto, la verdad que no es muy feliz la obra. Es un chiste cortito, demasiado estirado la astrológica. Exacto. Y el tipo le pone todo. O sea que siempre me dio pena que no lo convocaran para alguna película, digamos. Estaba pensando exactamente lo mismo, Seba. Yo creo que si lo hubieran convocado, él hubiera dicho, no, no, me parece que no, que no. Yo creo, 95% de seguridad te lo digo, que él lo convocaron y que no quiso. Él no hubiera agarrado viaje. De hecho, cuando fue el tema de la película, él era del grupo de que, no, para qué nos metemos. Mirá, yo creo que Taratuto lo había tentado para... Taratuto le tiró un par de centros en la expo, que no sé si después hubo algo real o no. No quiso, porque cuando vos hablas con él, él no se reconoce actor. Alguna vez nos ha contado a nosotros. Y él dice, no, yo más o menos hago lo que puedo. Mucha timidez. Disculpa mi timidez, no hay modo de que la venza. Es que ser tan vergonzoso me da un poco de vergüenza. Lo que decía Daniel, yo soy muy gracioso dentro del Eloutier con mis compañeros. Y por ahí Carlitos se siente actor en Eloutier con sus compañeros. Fuera de ahí, soy un pianista. Dame una partitura, déjame hinchar. Sí, es cierto. Es cierto. Es cierto que también dice, bueno, yo juego muy bien los personajes que hago, digamos. Ahora me vas a hacer de, qué sé yo. De abuelo simpático de Pablo Rago, poniendo, ¿no? No, porque está bien lo que decís, Lea. Porque yo no me lo imagino participando en una película y que aparezca, tenga tres escenas, digamos. Y decís, bueno, para meterlo así, mejor dejarlo en la casa. Qué sé yo, no sé. Lo único que hizo fue uno de los pájaros en Bolt y nada más. Claro, que ahí estuvieron todos. Pero ahí fue Actual Eloutier. ¿Alguna vez conociste en la calle 14 a un perro que se llama Kelvin? Sí, 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 Kelvin, el ladrador. Una pena, porque habría sido muy interesante verlo actuando fuera del conjunto. Una cosa que nos estamos diciendo, que es re importante en Carlitos como actor, es su capacidad para el slapstick, ¿no? Y esa... Totalmente. Para el mimo, esa gestualidad tan plástica que él tiene, a la cual él le atribuye a su ascendencia árabe. Cuando hace la canción para moverse, el tema de mover el cuello. Pero la verdad que tiene una facilidad, una gestualidad interesantísima. O sea que yo una vez le pregunté si él había estudiado para hacer mimo, digamos, ¿no? A mí se me cagó de risa en la cara, me miró y me dijo, ¿estás loco? No, no, ni el pedo, nunca estudié. Charles Chaplin nunca estudió teatro tampoco, ¿eh? Claro, mira, te la dijo. Carlitos nos contó que el cosa que le gustaba la copiaba y la llevaba también a su manera, digamos, esta cosa musical. De componer a la manera de... Él veía, nos contó también que la maestra, a él le gustaba mucho a Gazaya o le gustaba mucho Chaplin. Y él, bueno, absorbía y después lo transformaba a los muñejos. Igual, para no hablar mal de otros, yo puedo intentar copiar y pareces una bolsa de papa. Sí. ¿Entendés? Por supuesto. No, bueno, ahí está el talento. Hay que tener 50 años de escenario, ¿no? Sí, bueno, pero pará, remontate. O sea, él tuvo al final 50 años de escenario, pero en algún momento tuvo dos o tres. Sí, por supuesto, claro. Y yo creo que cuando tenía dos o tres ya tenía esta gracia innata. Sí. Hola, soy Tony, primo hermano de Carlitos Núñez. Se me pidió que relatara tres aspectos o situaciones con relación a Carlos. Respecto del primer punto, que es lo que me hace feliz de mi relación con Carlos, y parafraseando a Groucho, diría que son muy pocos los aspectos que me hacen feliz de mi primo. Es más, conociéndolo, cada vez son los que me hacen más infeliz que feliz. Pero sin embargo, acá podría colocar una excepción, que es cuando mi primo lleva los puffs al jardín, cuando se está poniendo el sol, para compartir un rico whisky, un single malted. Respecto al segundo punto, anécdota familiar, sí, tengo una muy linda. Mi hermana, Ana Cristina, estudiaba para ese entonces plástica y se la había dado por los collage. Entonces mi primo, para una Navidad, armó con maderas, cosas que había en la basura, desechos, un duchador horrible. Le armó un esperpento realmente horrible y se lo regaló como una obra de arte, entre comillas, a mi hermana para una Navidad. Por supuesto, mi hermana le produjo una risa inmensa, una gran alegría, pero se lo dejó a Carlos para que lo tirara a la basura. Cosa que Carlos no hizo. Cuando llegaron las Navidades del otro año, volvió a agarrar ese esperpento, esa cosa horrible, y la modificó y le agregó más cosas horribles. Y se la volvió a regalar por segunda vez. Mi hermana estalló de risa. Es más, hizo toda una instalación que bajaba esa obra con luces por un alambre, tocando él una pieza en el piano. Bueno, creo que no sé si fueron tres o cuatro Navidades hasta que mi hermana optó inteligentemente por agarrar ese collage horrible y llevárselo con ella para que no se volviera a repetir la misma situación en las Navidades próximas. Y respecto de los rasgos de la personalidad de Carlitos, que me puedo decir, es su tremenda generosidad, la alegría profunda que tiene él para compartir y hacer sentir bien al otro. A través de lo que a mí me toca, compartiendo una música juntos, un arreglo musical hermoso que él ha hecho de una obra, una rica comida, una observación a la naturaleza y una subida a la montaña. Primo del alma, un gran abrazo, querido. Y dentro de los luthiers, él también fue un luthier per se, porque ayudó muchísimo Heraldia en la construcción de instrumentos y luego a Hugo Domínguez. Podríamos por ahí un poquito abrevar en esta faceta suya. El luthier, luthier. Con muy, con muy extraños elementos y un arte singular, creamos nuestros instrumentos, después los hacemos sonar. Tubófono parafínico cromático o flauta Bunsen. Su primer instrumento creado es el tubófono parafínico en su momento y luego ya empezó a ayudar con un montón de otros más. Tras la muerte de Mazana, cuando Heraldia queda solo en el taller de instrumentos, es el luthier encargado de asistir a Carlos Heraldia y al luthier de le luthier. Y entonces ahí empieza a colaborar mucho con el doctor Heraldia y en algunos instrumentos realmente fabulosos. El órgano de campaña. La gaita de cámara. La próxima elección. El cocófono. La mandocleta. Realmente instrumentos lindos, lindos y voluminosos que trabajó junto con el viejo Heraldia y esa vieja historia de cuando querían poner un tornillito y hacer silbar a una hormiga, que bueno, vayan y busquen el episodio donde hablamos de eso. Los instrumentos informales. Claro, es correcto. Igual déjame decir que con respecto a su faceta como luthier, a mí me parece que en la etapa que Carlitos empieza a participar, empiezan a hacer más instrumentos para obras específicas, digamos. Digamos, Gerardo construyó el latín, la máquina de tocar, el bass pipe, siguen funcionando hasta el día de hoy. En cambio me parece que Carlitos empezaron a hacer instrumentos para obras más específicas. Claro, los instrumentos estrellas para cada representativo de cada espectáculo. La marimba para el 83. Pensemos que en realidad, en principio los instrumentos informales reemplazaban a instrumentos comunes de orquesta. Entonces Gerardo empezó a inventar instrumentos para reemplazar a los que ya existían. Una vez que ellos se hizo famoso y empezaron a escribir otras cosas, necesitaban instrumentos para algo específico. Y ahí empieza a suceder lo que vos decís, que crean para tal obra un instrumento así, que se vea así, y así, y así. Leandro, vos tuviste la posibilidad de ayudar en la creación visual, aunque sea... Del alambique encantador. Vos estuviste codo a codo trabajando, digamos, con Carlitos. ¿Cómo es Carlitos a la hora de crear un instrumento? Mira, yo... ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Para mi experiencia fue, yo primero recibo el llamado de Hugo Domínguez, donde él me dice, bueno, queremos armar un instrumento que tenga tales y tales características, y me muestra el sistema, que era lo de las botellas que se hundían en las peceras. Y entonces, más o menos, entro a tirar algunas ideas, hasta que, finalmente, lo llamo por teléfono a Carlitos, y le hago una sola pregunta, pero que era fundamental, que es, Carlitos, ¿vos qué querés ver? Y entonces, cuando Carlitos me dice, mira, yo quiero ver esto así, que tenga esta forma, que acá acaba de estar Jorge, acá va de estar Daniel, y acá va de estar yo, me hace la planta de arriba, digamos. Que en esa forma serpenteante, y con los agujeritos donde irían las botellas. O sea, Carlos ya tenía la idea súper clara en su cabeza. Claro. Él necesitaba que alguien lleve a la gráfica la idea que él ya tenía en la cabeza. Entonces, yo era llevar a papel esa idea que él tenía en la cabeza. Y una vez que él me dijo lo que quería ver, yo lo dibujé y no hubo ningún cambio. El afrodisíaco casi está completo, solo falta el ingrediente más secreto. Este ingrediente incrementa su eficacia, le agregamos esta mágica sustancia. Y abre en abundancia. Tuve la suerte de ver el prototipo de la corneta de asiento. Mejor me siento a esperar sentado. Carlitos lo estaba construyendo en el taller de su casa en La Lucila. Lo que quiero destacar ahora es el orden que había en su taller cuando él estaba trabajando. Realmente era una cosa que sorprendía. ¿En serio? Sorprendía ver el orden y la limpieza de un taller donde, por lo general, hay mugre. ¡Cuánto polvo! ¡Cuánto polvo! Una se mata limpiando y no luce. Todas las herramientas colgadas, toda la vista. Sí, impresionante. Qué bárbaro, ¿eh? Nosotros construimos el instrumento adecuado para el exorcismo. Hermanos, vamos a buscar la exorcítara. Estas son, quizás, como dijimos, las cuatro facetas más importantes de Carlitos como Luthier a la vista, que es el compositor de las obras, el que las interpreta, el actor, y el que ayuda a crear instrumentos. Fuera de eso, Carlos, siguiendo en la línea de Luthier, tiene varias partes muy importantes en la historia del conjunto. Una de ellas es el archivista de Luthier, que es el que toma la aposta después de Gerardo. Gerardo llevaba una especie de diario, recortaba todas las entrevistas o cosas periodísticas que aparecían sobre ellos, hasta el 73. A partir del 74, Carlos toma esa aposta y empieza a ser el archivista oficial, digamos, de Luthier. Y es que gracias a él existe todo lo que tenemos al alcance hoy en día, como los DVDs, las fotos, los sitios web, inclusive, y un montón de cosas. De hecho, el orden, la nomenclatura de las obras, el número de orden de las obras, es pura y exclusividad, ocurrencia de Núñez Cortés. Atribuía su obsesión de ordenar y archivarlo todo a la influencia premonitoria de su propio nombre de pila, Archibaldo. Bueno, la expo de Luthier no se hubiera podido hacer sin Carlitos, sin su archivo. Todo lo que se veía era archivo de él. Ni el libro de Luthier ni la LLAS, por más prosa, brillante de Samper, hay mucha data que estaba en los archivos sonoros y de imagen y de texto de Carlitos. Tampoco habrían existido los DVDs. Claro, no. Yo creo que de Luthier se da cuenta, con la expo de los 40, que necesitan de un Núñez que haya guardado todo lo que guardó para poder organizar esa expo, libros futuros, refritos de espectáculos. Porque me parece, a ver, esto es una especulación mía, se le cagaban un poco de risa. Por lo menos tengo la sensación de Daniel. Escuchame. Con un ni guarda cualquier boludez. Seba, esto está en el prólogo de Marcos en el libro de Memorias de un Luthier. Marcos es lo que dice que ellos se dan cuenta de lo valioso del archivo cuando empiezan con los refritos. Claro. Donde tenían que ir a la subida, hacían así y le estaba la carpeta. Totalmente. Los Luthier no lo obligaron. Esto tiene que ver con su personalidad. Sí, sí. Medio que ya lo venimos desgranando desde el comienzo esta idea. Su gen clasificador. Exactamente. Esto está en su necesidad. Y él ha contado alguna vez, creo que está en el libro, que él fue también el primero en empezar a nomenclar las partituras, empezar a ordenar todo eso. Que hasta que él lo empezó a ordenar eran papelitos sueltos, las partituras eran papelitos sueltos. O sea, mucho más allá que tener el video clasificado, ¿entendés? Es la obra, la obra en sí misma. Somos grandes admiradores de su trayectoria artística. Bueno, la verdad que... Sobre todo una sobrina mía fanática, tiene todos sus discos. Díganle a su sobrina que se los devuelva. Porque él siempre se manifestó en ser el primer fan de Luthier, claro. Que eso también nos da un lindo pie a algo que veníamos hablando antes de empezar a grabar, que vos habías dicho, Juan. Que Carlitos le da la identidad al grupo al acercarse a los fans también, ¿o no? Sí, yo creo que así como decía Pucho que Marcos había hecho como un manual de estilo sobre el humor de Luthier. Yo creo que Carlitos también tiene el manual de estilo sobre el comportamiento de Luthier. Esta cosa tan exacta, tan perfecta, tan púlcara que tiene Luthier y esta llegada con la gente. Esta cosa tan querida que es Luthier, porque es un grupo muy querido por la gente. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con Carlitos y con su forma de ser. Es lo que se ve de afuera, es un grupo sólido, amoroso, simpático, educado, inteligente. Serio, pero elijo. Serio, total, sí. ¿Sois músicos? Sí, somos músicos. ¿De qué grupo? Luthier. No, ¿de qué grupo sanguíneo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bueno, yo soy Willy Divita y tengo la enorme fortuna y la gran dicha de contar con la amistad del señor Don Carlos Núñez Cortés. Yo a Carlos lo conocí, por supuesto, primero por el grupo, por el Luthier. En el año 76, 77, un amigo que era el propietario de un cine que estaba debajo del viejo Teatro Dion, me regaló unas entradas para ir a ver a Les Luthier, que estaban en ese momento. Ahí es donde quedé encantado con el grupo. Yo era un adolescente, tenía 16, 17 años. Y después seguí yendo cada uno de los espectáculos, siempre con algún amigo. Ahorraba para el gallinero, aunque sea para verlos. Hasta que, bueno, con el tiempo me fui volviendo un poquito más fanático. Y ya empezamos a ir, era la salida, ir al teatro a ver a Les Luthier, después una cena. Recuerdo haber hecho también la cola los lunes a la mañana temprano para poder conseguir las entradas. Y así fue como de a poquito me fui interiorizando. Y en el caso de Carlos, siempre me cayó uno de los más simpáticos. Daniel y él, para mí, fueron siempre los número uno, porque él siendo monigote, desventurado, ese timbre de voz especial que tenía, esas caras que ponía. Y yo pensaba, digo, este hombre no puede ser un mal tipo. Realmente, tiene que ser un fenómeno. Por más que uno ya en algún momento los ve inalcanzables, en el caso de Carlos, la verdad que no me equivoqué. Me acuerdo que una vuelta pasé por el teatro, porque me desviaba a veces a propósito, que coincidía un poquito con la hora que terminaba la función. Y una vuelta vi que en el hall del Coliseo había una reunión, no recuerdo bien qué era, y estaban todos ahí charlando con la gente, me tiré de cabeza. Estuve charlando con ellos, sobre todo con Carlito, y la verdad que me asombré. Digo, yo no me equivocaba con este hombre, es un fenómeno. Le pregunté si cuando iba al teatro tenía problema de que lo salude. Y me dijo, mirá, si es después del teatro, venite por los camarín y charlamos dos segundos. Y si no, yo estoy una hora antes en el teatro. Y cuando quieras, si andás por acá, pegate una vuelta. Bueno, imaginate que no dudé cada vez que iba, ya iba con ese aliciente de saber que lo iba a saludar. Con el tiempo, una vuelta, digo, mirá, Carlito, yo soy... Sí, ya sé quién sos. Vos sos divita. Cuando me dijo mi nombre, creí que me desmayé. Y digo, este tipo me conoce, no me puedo creer. Tener un amigo como Carlito es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es una persona encantadora, inteligente, buen amigo, solidario. Siempre está para lo que necesites. Uno ve la pasión que le ponen las cosas, cómo disfruta de las cosas simples. Su amor por la naturaleza, ¿no? Son todas virtudes. Yo, cada encuentro, hasta el día de hoy que tengo con Carlito, siempre aprendo algo nuevo. Y siempre me llevo una sonrisa. Me voy del encuentro con cierta excitación. Por ejemplo, yo recuerdo que esa vuelta en la playa habíamos dormido en un catre, en una posada llena de humedad, con vidrios rotos. Era un desastre. Y después, dos días en Carpa, y al otro día lo estaba dejando a la puerta del Sheraton de Mar del Plata. Y le digo, Carlito, ¿cómo puede ser que vos un día dormís en un catre y al otro día dormís en el Sheraton de la misma manera o en la Carpa? Me dijo, no, te equivocás. Yo prefiero la carpa. Me dice, porque si yo estoy en una carpa, quiere decir que estoy en la naturaleza, que estoy tranquilo, que estoy libre. Vos fijate realmente dónde está ahí la sencillez del hombre, ¿no? Espero disfrutar muchísimos años más de la amistad de Carlitos. Por muchos más encuentros juntos. Tenemos un viajecito pendiente que ojalá se nos cumpla. Espero pasar muchas más Nochebuenas junto a su familia. Tenerlo de amigo siempre tan cariñoso y poder brindarle todo el cariño que pueda darle. Carlitos, te mando un abrazo. Te quiero mucho. Te llevo en el corazón. Y gracias por ser mi amigo. Esto quedará entre nosotros A mis amigos no le fallo jamás Ella me engaña con otro Con otro más También hay un satélite más que es el autor de libros porque Carlitos, además de haber escrito un libro sobre su pasión que son los caracoles, escribe dos libros donde habla en profundidad del Luthier, ya sea desde la parte humorística y la escritura a los recuerdos y las memorias que él tiene de su paso por Luthier. Sabemos que está escribiendo un libro. Dos extraordinarios libros hermosos. Muy bien ilustrados al final. Dice, dice. El ilustrador medio más o menos, pero funciona, funciona es la palabra. Para los 40 años de Luthier, Carlitos escribe Los Juegos de Mastropiero, donde en 40 capítulos va desgranando los diversos juegos de palabra que fue usando Luthier a lo largo de su carrera. Y que es un libro que realmente va mucho más allá de Luthier porque es básicamente un libro de lingüística. Exactamente, sí. Usando como disparador los mecanismos de juegos de palabra y demás. Y aparte es súper divertido en juegos al final. Y para los 50 años volvió la dupla ganadora a armar... Dupla que funciona no se toca. Eso me llama y me dice. Dupla que funciona no se toca. Vení que hay que un nuevo libro. Bueno, y fue las memorias de un Luthier para 2017, para el cincuentenario de Luthier. Entonces son 50 capítulos donde desgrana 50 horas de Luthier, sus anécdotas internas, su creación, su germen y un largo etcétera. Que ese sí pueden conseguir en el puesto de guardia. Lo he dicho ya de paso. Un libro muy esperado porque empieza a contar detalles de la creación de algunas obras, mecanismos, de cómo pasaban procesos. La verdad que es un libro espectacular ese. Y después, bueno, Carlitos se ha metido también en proyectos ajenos como los libros de Gabriela Bagalá. Sí. Que también ahondan la temática luteriana. Hola, soy Gabriela Bagalá. Voy a hablar de Carlitos en sus facetas de corrector de mi libro sobre le Luthier y redactor, mejor dicho escritor, de su libro Memorias de un Luthier. Bueno, y además como amiguito. ¿Cómo conocí a Carlitos? ¿Cuándo? Fue en el año 2009 más o menos. Había mudado a Holanda. Había vivido en Alemania unos 10 años. Y entonces decidí anotarme en el grupo de Yahoo de Le Luthier. En ese momento yo tampoco era fan de Le Luthier, debo decir. Era público desde muy pequeña. Y me entusiasmé, me pareció que había mucha gente joven que por ahí no entendía una cantidad de chistes simplemente porque eran cosas viejas, cosas locales o cosas temporales y qué sé yo. La cuestión es que estaba muy interesada y agarré y me puse a hacer una foto trucada. Es una foto de Carlitos Chaplin de cuerpo entero al que le saqué la cabeza y le puse la cabeza de Nuno. Y la puse ahí para voces de los otros miembros del grupo. La cuestión es que recibo un email en mi cuenta personal diciendo Querida Besucha, que sigue siendo mi nombre ahí en ese grupo. Es una muy bonita foto. Me emocioné hasta las lágrimas. La voy a imprimir y me voy a hacer un cuadro. Y firmaba el doctor Oscar. Y a mí me pareció la verdad un poco fuera de lugar que alguien, por más fan que sea, se emociona hasta las lágrimas por una foto trucada que había hecho. Y entonces empecé a sospechar. Y bueno, al final le pregunté a doctor Google. Puse doctor Oscar y a who le luthier. Y inmediatamente me salió que era uno de los luthiers. Cosa que, bueno, me dejó atónita. Por supuesto, le escribí, le dije de nada, qué sé yo. Y, bueno, empezamos a intercambiar algún que otro email. Él a veces me mandaba comentarios sobre las cosas que yo escribía. Hasta que finalmente me animé un par de meses después en mandarle el prototipo del libro que yo ya había estado pensando. Le mandé un par de capítulos, dos capítulos y el índice provisorio. Más que nada preguntándole si era legal que yo escribiera un libro de esa naturaleza. Y él me contestó absolutamente encantado del asunto. Estaba realmente fascinado. Y bueno, me dijo que sí, que yo lo podía escribir. Entonces le dije, a medida que lo vaya escribiendo, si no te molesta, te voy a mandar los capítulos. Me dijo que sí. La cuestión es que él tenía un entusiasmo que sobrepasaba absolutamente lo que yo esperaba. Porque enseguida agarró y me mandó, me presentó a Leandro. Me dijo que era su dibujante y que seguro me iba a dibujar también a mí las cosas. Me comunicó con dos personas más para que me ayuden en determinados temas de filosofía y de cosas así. Pedía los capítulos, me los devolvía con una cantidad de comentarios. Bueno, se fue involucrando cada vez más y yo también me fui entusiasmando cada vez más. Estuvimos trabajando como mínimo dos años, yo diría que estuvimos trabajando, digo juntos, porque bueno, yo escribía todo absolutamente. No es que él escribió una letra, pero todo pasaba por sus manos. Cuando yo me armaba toda una historia sobre un determinado chiste y después resulta que él me decía, no, lo pusimos así porque rimaba y eso era todo. Y bueno, una gran desilusión. Terminado todos los temas en Le Luthier, estábamos con el impulso impelente, así que continuamos trabajando bastante juntos. Tenemos una forma de pensar los textos con Carlitos que es bastante similar. Yo creo que se debe principalmente a que los dos venimos de exactas y exactas te moldea el pensamiento de alguna manera, para bien y para mal. Así que en ese sentido nos reconocíamos muchas cosas y entonces de alguna manera también fue más fácil trabajar en un proyecto de este estilo. Luego de eso seguimos trabajando en un montón de cosas más, desde las páginas de Wikipedia de él, que bueno, se las regalé yo sin preguntarle nada y después se las mostré. Después empecé a corregir los archivos oficiales de Le Luthier. Cuando se decidió escribir el Memorias, era natural que yo me pusiera a corregir los capítulos de ese libro porque, por otro lado, ya había leído una cierta cantidad en forma de apostillas. Así que estuvimos trabajando con el Memorias, ahí ya con más cuidado porque todos los temas con Le Luthier, yo era la autora y tenía la última palabra. Pero en el Memorias, el que tenía la última palabra era él y encima el Luthier era él, así que yo estaba en una posición muy desventajosa. Memorias fue un libro que disfruté muchísimo porque, bueno, el tema de que trata el libro es uno de los placeres de mi vida. Así que, por otro lado, después de haber hecho mi libro, yo sabía mucho. Me di el placer de que él también me dijera, ¿qué más te parece que puedo poner en este capítulo? Podrías poner tal cosa o tal otra. Así que realmente es un libro que lo siento muy mío. Por supuesto que lo escribió él todo de arriba abajo. No es que yo le dicté nada, pero se lo critiqué implacablemente, como él hacía conmigo. De hecho, como yo ya lo conocía más, yo se lo critiqué más de lo que él me lo criticó a mí. Pero, bueno, nos queremos. Vinieron a casa, a Holanda, me vinieron a visitar. Yo fui también a la casa de ellos, abracé a sus perros y él abrazó a los míos. Así que, ¿qué más puedo decir? Mire, cambiemos de tema. Si hago una cosa, estoy escribiendo un libro. Vean, hay un tercer libro de su autoría, que es Cien Caracoles Argentinos. El libro no lo escribe solamente Carlos, sino que también lo escribe con Tito Narosky, que es otro amigo de Carlos, es otro también fanático del libro. Exacto, exactamente. Es el primer trabajo, aparte es el primer trabajo sobre caracoles o el malacológico, por así decirlo, que cubre todo el territorio argentino. O sea, es un libro interesantísimo para quien le apasione esto, que está escrito con muchísima pasión. Son todas fotos de caracoles, denominaciones de ellos. Sí, y no mucho más. Y una clasificación, una clasificación. Claro, absolutamente. Una más. Un libro a Núñez. ¡Rayas y tentollas! ¡Ré! No, no, me equivoqué, en el agua. ¡Rayas y tentollas! Y caracoles. Sí, también puede haber caracoles. No, no, caracoles está bien, equivoqué el tono. ¡Caracoles! Hola, buenas noches a todos, queridos amigos. Bueno, yo soy Jorge Alberto Vázquez. A mí me toca hablar de Carlitos en el aspecto de malacólogo. O sea, aquel que estudia a los moluscos. Por ende, también colecciona caracoles. Como yo no soy muy buen orador, me tomé la licencia de escribir todo aquello que les quiero hacer llegar. Y dice así. Nací en 1950, y desde chiquito ya me atraían las ciencias naturales. Conocí la belleza de los caracoles, su variedad de formas y colores, y no pude menos que enamorarme de ellos. Fue así que a los 11 años ya comencé mi colección. Corría el año 77 y yo me desempeñaba como empleado, curador en una hermosa colección de caracoles que se exhibía en Cabildo Mil. La colección era propiedad de Benjamín Cisterna, un reconocido empresario alfajorero marplatense. Debido a su trabajo, él estaba casi todo el tiempo en Mar del Plata, y yo cuidaba su preciado tesoro y lo mostraba al público en repetidas visitas guiadas. Una tarde, al llegar al local, otro empleado me entregó una tarjeta que alguien había dejado para mí. En el frente rezaba Carlos Núñez Cortés, le luthié. Y al dorso había un número de teléfono y la invitación a que lo llamara, a los efectos de coordinar una fecha para ir a ver su espectáculo y posteriormente charlar de caracoles. El espectáculo en cuestión resultó ser más tropiero que nunca. Ello me dejó una huella indeleble y despertó en mí la admiración por le luthié que duraría toda mi vida. Al finalizar el mismo, nos encontramos y charlamos del mundo de los caracoles que nos apasionaba por igual. Pocos días después, Carlitos me invitó a cenar a su departamento de la calle Serviño. Me mostró su incipiente, aunque interesante colección, y de allí, hasta nuestros días, nació una amistad inquebrantable. Lo primero que salta a la vista en Carlitos Malacólogo es su obsesión por el orden, que también aplica en todas sus actividades. La puntillosidad en la clasificación de sus especímenes, consignando no solo la faceta taxonómica de nomenclatura científica, sino también agregando en el nutrido fichero de su colección todos los datos inherentes a fecha y condiciones de captura, medidas, fuente de obtención y muchos otros. Su afán perfeccionista encuentra en ese campo una de sus mayores expresiones. Es, sencillamente, admirable. No menos admirable es su generosidad. Los coleccionistas amamos cada una de nuestras piezas y, por lo general, nos mostramos mezquinos con ellas. Sin embargo, recuerdo que unos años después, fui a ver la vitrina que había dispuesto para su, por entonces, ya hermosa colección, y me atrajo sobremanera una ciprea estercoraria enana, único ejemplar de esa especie que le ponderé grandemente. Cuando Carlitos vio cuánto me gustaba esa pieza, no dudó en abrir la vitrina y obligarme a aceptarla como regalo. Recuerdo sus palabras como si fueran de ayer. Me dijo, en tu vitrina estará mejor que en la mía. Me surge una graciosa anécdota del año 80. Para ese entonces, nuestra amistad ya había crecido mucho y las interconsultas malacológicas se sumaban a los enriquecedores talleres de determinación de especies que nos ocupaban, a veces, largas horas. En ese marco, recuerdo que una tarde, después de una lluvia, caminaba por una calle de Belgrano y pasé junto a una pared, el muro detrás del cual había un potrero. Por las estrías, empapadas por la lluvia, asomaban unos interesantes caracoles terrestres de forma alargada que capturaron mi atención. No los tenía aún en la colección. Procedí a tomar los pocos ejemplares que pude y le comenté a Carlitos el hallazgo. Si en la pared externa aparecían unos pocos, era seguro que adentro habría miles. Inmediatamente organizamos ir juntos al día siguiente. No sin dificultad, escalamos el muro. Una vez adentro, y ya con la monda a nuestro favor, trepamos nuevamente la pared y saltamos hacia la vereda. En ese preciso instante, pasaba una señora que se vio sorprendida al ver a dos sujetos bien vestidos saltando del muro de un terreno baldío en las sombras del atardecer. La señora, asorada y llevada por la curiosidad, se animó a preguntarnos qué pasaba, a lo que Carlitos, con expresión adusta, no dudó en responderle. Lo que pasa, señora, es que por acá pasará la nueva red del subte de Buenos Aires. Y acá va a estar la estación terminal, nada menos. Somos del gobierno y estamos acá para hacer un estudio topográfico del lugar y tomar todas las medidas. La señora asintió con estupor y prosiguió su camino. Y nosotros terminamos con las alforjas llenas de caracoles y una sonrisa que nos dura hasta hoy cada vez que lo recordamos. Querido Carlitos, a la admiración por tu talento como Luthier, debo agregar la de colega malacólogo ante tu maravillosa colección actual. Un verdadero regalo para la vista y para el espíritu. Y agradecerte estos 43 años compartidos. Las andanzas en busca de caracoles, las nochebuenas, los buenos amigos comunes que conocí gracias a vos con nuestro inefable Willy Divita a la cabeza, nuestros gustos comunes en materia de música y espectáculos, las reuniones en familia. Reza un conocido refrán que... Los amigos son los hermanos que uno elige a lo largo de la vida. Y nunca más cierto que en nuestro caso. Sos más que un colega. Sos mi referente. Sos el hermano mayor que siempre está listo para dar un consejo, para ayudar sin límites en lo que fuere necesario. Por todo eso, mi querido Carlitos, y por tanto más, te digo muchas gracias hermanito de todo caracol. No me o mi caparazón. No hay que olvidarse quizás el más importante que pasó el 29 de septiembre del 2017 en Mérida, en España, que es la última actuación de Carlitos con Morilutié. Si bien el 17 de octubre estuvo participando de las entregas de premios de la Princesa de Asturias y luego aquí en Buenos Aires, Argentina, tocó por última vez con ellos las Magia Bragantín. El show propiamente dicho final de Carlitos con Leslu es el 29 de septiembre del 2017 porque él decide dar un paso al costado. ¿Podemos ahondar un poquito sobre la decisión de Carlitos y cómo nos sentimos nosotros al respecto? A ver, me parece que él decide bajarse porque era un número redondo, porque ya el de Lutié no era el grupo que amaba, quería, al margen de que estaba cansado de laburar tanto y porque el otro que también quería relajar un poco era Daniel, ya no estaba para hacerle la gamba y convencer a los demás. Entonces, a mí me pegó muy fuerte, digamos, a ver que él sí iba a bajar porque ya sin Daniel, ya sin Carlitos, viste, me parecía como mucho. De todas maneras, yo creo que son opiniones muy personales y sabemos que son opiniones que traen controversia, pero creo que al final el loco fue el que tomó la decisión más cuerda. Muy bien. Esa es mi opinión. Perfecto. Para mí, un poco lo que decía Seba recién, que el impacto fue fuerte, cuando Carlitos empezó con esta idea, yo no le creí. Yo pensé que él estaba, que era como una manera de decir. Y bueno, de pronto la fecha se iba acercando y íbamos viendo que iba en serio. Ocurrió lo de Daniel, creo que lo de Daniel fue un golpe fuertísimo para el grupo y para Carlitos en particular. Y bueno, ahí está. Y llegó el momento y el tipo cumplió con su palabra y hizo lo que dijo que iba a ser. Cuando sale el libro Memorias de un Luthier, que sale bastante antes del último show, ya en el prefacio creo que dice, a fin de este año me voy a bajar del Luthier. O sea, ya estaba en el libro. Sí, 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 ya era una decisión tomada. Tomadísima, totalmente. Sí, difícil. Sí, igual él, yo tengo, a mí me llamó la atención la nota, en una nota del suplemento espectáculos de Clarín sobre el estreno de Viejos Asmerreires, estamos hablando de 2014, principio de 2014, que les hacen una nota para promocionar el espectáculo y Carlitos dice, miren, mis compañeros se creen inmortales, yo tengo mi fecha de retiro. Él lo hizo en una nota de 2014 antes de todo, con el quinteto todavía funcionando. Y que de hecho, cuando, no sé si al poco tiempo yo fui a la casa, digo, pero, loco, en serio, te vas a ir, esto que dice el diario, ya tenés la fecha? Y sí, me dice, sí, sí, yo ya, yo ya está, yo ya tenía la fecha en la cabeza tres años antes. Una decisión muy, muy grande y él mentalizarse a, bueno, voy a dejar esto que me ha hecho tan feliz durante tantos años, ¿no? Voy a desilusionar a todos los que piensan que soy un alter ego, nada más, que deja mensajes en la hora de la nostalgia. Acá estoy, soy Valeria, soy una persona real de carne y hueso. Voy a ser breve porque la verdad que el mundo de Candilejas no es lo mío. Sobre Carlos me gustaría destacar tres de sus grandes características, que es la enorme generosidad que tiene, ese trato cordial y gentil que tiene absolutamente con todo el mundo y la enorme dedicación y esmero que le pone a todo lo que hace, sobre todo lo que respecta a Le Luthier, aunque esto también se traduce en la eterna lucha para que baje a comer cuando está sumergido en ese mundo paralelo. Con él me divierto muchísimo, aprendo muchísimo y creo que también crecí mucho como persona. Es un honor y un orgullo haber compartido con él casi la mitad de mi vida. Y si sus genes turcos no nos fallan, tenemos cuerda para el rato. Antes de terminar, me gustaría ver si nos animamos a decir nuestro top 3 de momentos de Carlitos dentro de Le Luthier. Yo tengo uno, mi preferido, que cada vez que lo veo me muero, es la araña de añorálgias. Creo que esa escena que él arma ahí, lo pinta entero, como actor, como payaso, como mimo. Muy, muy, muy gracioso, muy, muy gracioso. A mí me hace reír mucho cuando en Fronteras de la Ciencia le dice a Marcos, ¿le pude sacar un rollo entero? Entonces los vi, estaban allí junto a su nave, fue maravilloso. Ellos se mostraron muy amigables y me permitieron tomarles un rollo entero de fotografía. Me parece tan lindo, porque en cada función los va diciendo distinto, es tan gracioso, es tan gracioso. A mí me retó una señora en el estreno, en realidad, de la segunda función de Los Pruebas Mastropiero, cuando sale Atilio Uberti. Permítame contarles una anécdota. Resulta que hace muchos años yo estaba en el teatro protagonizando Hamlet. Y me avisan que en la sala está el gran actor ingreso. Y empiezo a hablar con esa vocecita, así, todo así. Y mi carcajada resonó tanto en el teatro que Daniel me hace con la manito de que pare desde el escenario. ¿En serio? No es tan gracioso, amigo. Y yo me descompuse y la señora al lado me miró feo. Señora, esto es un espectáculo humorístico, déjeme reírse. Claro, obvio, sí, me río. No, la Atilio Uberti me descomponía. Oliver se me acercó, me señaló y me dijo, usted es espantoso. A mí me mata el Singing to Me. Todo entero, cuando él empieza a cantar y hace como Al Johnson. Con esa mirada hacia el público. Y después todo el baile, todo el Singing to Me me parece una joyita lo que hace. Después un momentito para destacar. Me parece que fue emocionante para unas 160.000 personas. En la función al aire libre, cuando no puede arrancar el yo era un infeliz porque es ovacionado. Yo era, y si se tiene los ojitos brillosos, ese momento creo que es para guardarlo en un cuadrito. Y ponerlo ahí en una vitrina. Sí, sí, ya está. Con eso que dijo Leandro, yo cerraría. Pero hermano, esto mismo lo veremos mucho más claro todavía a través del siguiente testimonio. Yo era un infeliz. Carlos creo que es el tercero que completa la terna de las caras muy vigiles. De las caras, digamos, de los tipos que más se ve en el escenario. Carlos es el mimo por excelencia. Y creo que en eso vas a encontrar con el tipo más apto para el humor menino. Es un gran caricaturista, digamos. Es un neco fuerte. Yo creo, andando un poco, lo estuve pensando. Yo creo que Carlos es un obsesivo. Es un obsesivo con el conflicto de todos los obsesivos. Es un tipo que quiere poner orden a su interioridad con un orden externo. Y creo que gran parte de su personalidad, que es una persona muy linda y de pronto muy fascinante y demás, tiene que ver con eso. No en vano, Carlos en el último, no sé si es el loco. Y creo que el humor de Carlos tiene que ver con eso también. Es un tipo que trata de que el mensaje que está dando sea muy clarito y muy organizado. Y hay algo que vos ves y dices, no, no, este tipo está loco. Hay algo que está más allá, que tiene que ver con la caricatura. Pero es un psicológico. Excelente, músico. Gran, gran pianista. Un tipo divertidísimo. Además de en escena, personalmente, es un tipo muy gracioso, muy querible. Muy, muy, muy divertido. De los buenos actores, muy divertido. Las caras y algunos gestos y algunos tonos de él me dan vuelta de risa. Excelente pianista. Muy buen compositor. Y versátil, porque toca cualquier cosa que le pones en la mano, lo toca. Daniel Cortés es el más completo, en todo. Porque tiene bastante del histrionismo, que te digo. En algunas cosas, el que más gracia me causa a mí, el que me ha, por momentos, me ha hecho, me causa más gracia que conmigo me ha estado en la mano. Y además es un gran pianista, además compone, además toca cualquier instrumento. Yo creo que es el más completo, digamos, el más completo dentro de lo que es el mensaje. Bueno, esto es Carlitos para nosotros. Carlos, te queremos un montón. Gracias por participar de este podcast. Feliz cumple atrasado. Para los que escuchan el programa más adelante, les volvemos a recordar que esto lo estrenamos el día después de su cumpleaños en el año 2020, que fue el 15 de octubre. Esto se estrenó el 16 de octubre del 2020. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Juan, ¿querés mandar un saludo a alguien en particular? Yo quiero mandarle un saludo a todos nuestros oyentes y amigos que nos invitaron con un cafecito y que siguen apoyando y apostando por esta actividad que hacemos tan linda. ¿En dónde nos invitan cafecito, Juan? Cafecito.app barra la hora de la nostalgia. Muy bien. Leandrito, ¿algo para decir? Nada, Carlitos, feliz cumpleaños. Y también a todos los amigos oyentes que nos escuchan a Yen de los Mares, bien pueden colaborar con este podcast en Patreon, que se escribe Patreon. Vaya Dios a saber por qué. Patreon.com barra la hora de las nostalgias, donde también pueden inclusive hasta tener un mano a mano con nosotros para los muy, muy valientes. Don Sarabia, ¿usted qué quiere decir? Uy, decir tantas cosas, pero bueno, todos los testimonios reflejan la personalidad de Carlitos, cómo es Carlitos. Yo puedo decirle que se siga divirtiendo, que tenga muchísima salud. Y creo no equivocarme si digo que en nombre de todos podemos decir que amamos a Carlitos y lo queremos eternamente. Muy bien. Bueno, esto es todo. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube como Hora de la Nostalgia. Pongan suscribir y denle clic a la campanita para que cualquier novedad que nosotros subamos les aparezca automáticamente a ustedes en sus celulares. También estamos en Instagram como arroba hora de la nostalgia. Así solemos poner un montón de imágenes relacionadas a los capítulos que estamos estrenando. Y si así lo desean, también estamos en Spotify. Y como siempre, háganle caso a nuestro columnista Carlitos. ¿No estás suscripto a la Hora de la Nostalgia? Suscribiste. A continuación y fuera de programa, actuará en carácter de solista el maestro Carlos Núñez Cortés. Carlitos, hay una anécdota que me gustaría que vos me digas si es real o no, en donde se dice que en una reunión creativa por el 71 o 72, alguien de Le Lutier dice que hay que sacarte a vos y que Gerardo lo único que hizo fue reírse y que la charla se acabó ahí. ¿Eso es real? Es real y te puedo agregar algún dato para cristalizarla. El que dijo eso fue Ernesto Ascher. Al cual yo le había tomado un examen de admisión musical y lo había aprobado con 10 unos meses antes, poco más o menos. Un tiempo después, en una pelea que hubo de pendejos, Ernesto dijo en una reunión, yo creo que habría que echar a Carlitos Núñez. Y Gerardo Mazana, Gerardo Mazana, que estaba callado en un rincón, hizo exactamente esto. No me sale, no me sale, pero fue como no sé, como un gorgoteo infernal. Perdóname, pero vos estabas presente cuando Ernesto plantea eso? ¿Vos estabas ahí o te lo contaron? No, yo estaba ahí. Yo estaba ahí, presente. Yo estaba ahí. Qué huevos, ¿eh? No, 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 yo estaba ahí. Estaba ahí, sí, sí, sí. Yo me acuerdo, fue en la casa de Pucho creo que fue. Y Gerardo se ríe y se acabó la charla ahí. Gerardo largó una risotada como eso que fue, un chiste, fue esto. Claro. Sí, o una risotada de habráse visto semejante pelotón. Y punto y final, porque lo que decía Gerardo era dura lex, sed lex. Era ley. Palabra santa, palabra santa. La palabra, claro, era, sí. Perdón que te interrumpa, Sebi, así cierro. Me parece que esa anécdota queda clarísimo que Gerardo fue el que te mandó a buscar a vos. Yo creo que sí, esa fue una de las cosas que me hizo a mí pensar. Aparte Gerardo siempre te valoró mucho, ¿no? Gerardo, yo no puedo decir que Gerardo me quería. Yo puedo decir que Gerardo y yo nos admirábamos o nos queríamos mutuamente. Yo iba a la casa de Gerardo a aprender lutería, a inventar cosas, a hacer arreglos. Hicimos juntos el arreglo de ya el polen ya se esparce por el aire. Exactamente. Lo hicimos en la casa de él y él me admiraba mucho y admiraba mucho como yo tocaba el piano. Como pianista me admiraba mucho porque yo como compositor en ese momento era un ilustre desconocido. Lo mejor para ser pocos, lo mejor para ser pocos, son las píldoras, píldoras anticonceptivas. Las hay blancas y rosadas, hay celestes coloradas, las hay de todos colores, delicados sus sabores, todas brindan con ternura, esterilidad segura. Hasta la próxima. ¡Chao, amigos! ¡Chao, chao! Así termina un episodio más del podcast de Le Luthier. ¿Te acuerdas cuando hicimos el vivo que le preguntamos, digamos que él contó que se iba a ir para su cumpleaños, yo creo que iba a actuar arriba en la cumbre del tronador. Les voy a contar a los oyentes para que vean la clase de conductor que tenemos. De ignorancia absoluta. Estoy por subirme al tronador. Estoy planeando subir al tronador. Así que voy a tener que entrenar mucho porque me va a costar. Sí, y Padilla pensó que estaba hablando del teatro de Mar del Plata y le preguntó... ¿Nos podés adelantar un poquito de qué va eso que vas a hacer? Y Carlos, mira cámara como diciendo ¿En serio querés que te diga lo que se trata de escalar una montaña? Y lo peor es que cuando me di cuenta ya era muy tarde. No podía decirle no soy un boludo, perdóname. No, no. Y lo más lindo de todo contándolo ahora que la gente vaya a ver ese vídeo ¿Cómo vos ponés cara de ah, mirá, claro, claro. Te diste cuenta. Tu actuación es monumental. Pero esperá, lo más importante es que vean antes cuando él nombra el tronador mi cara de ¿Qué turro? Esto no nos dijo nada. Vuelve a actuar. Me estoy muriendo. Voy a escalar. ¿Nos podés anticipar? Y bueno, pongo primero un pie después del otro. Señores oyentes, tenemos a Mirta Legrán acá conduciendo. Chao, chao. Nos vemos en el tronador.